El sabanero Ser sabanero es lo primordial saber trabajar a caballo, saber trabajar a caballo como si era ser uno humilde con los compañeros. Don Walter Castrillo se considera el último sabanero en Nicoya, Guanacaste. Diariamente pasea las calles nicoyanas con su caballo Pinta Pinta. Bueno, yo toda la vida, toda mi vida he sido sabanero desde los 16 años y yo estoy sabanero. El sabanero es un símbolo guanacasteco que va desapareciendo con el tiempo. Bueno, yo digo que por ejemplo ya las haciendas ya no son haciendas, ya se han convertido en cañales, arrotales, todo eso, ya no hay haciendas casi. Todo lo que hay son fincas grandes nada más, pero haciendas ya no hay. El sabanero es el que anda en el campo con el ganado del campo. Digamos, el sabanero tiene que levantarse a las 4 de la mañana, alistar su caballo, desayunar y partir para, digamos, para la sabana, al sitio, a revisar ese ganado vacuno que llama uno. Aquí solo yo, ya no hay, aquí solo, ahora ya todos usan monturas y todos son caballos trotadores y todo eso, ya no. En cambio yo siempre he seguido mi tradición toda la vida con este apero rústico y todo. Don Alexis vive en Copal de Nicoya, se autodefine como medio sabanero. Papá nos dio esta enseñanza de ser sabanero, sabanero era él. ¿Por qué no hacemos igual lo que hacían los sabaneros de antes? Antes el ganado se arriaba a caballo, ahora no, ahora es en camión. Antes se embarcaba en lanchas, ahora es en camiones. Las tradiciones ya del caballo se ha perdido, ya casi no hay fincas grandes, ganaderas, solo como agrícolas, meloneras, piñeras o sandilleras, y eso se ha acabado, el ganado son pocos los que quedan. El sabanero es una figura icónica en la memoria colectiva de Guanacaste, considerado como el señor de las sabanas, fue el que se desplazó habilidoso por los llanos y las montañas.